Saludos amigos de Frases de Boceo, estamos aquí con Michael Ramírez, señor, luego de este combate que ganaste y sigues invicto, 18-0, ¿qué puedes decirnos acerca de eso? Bueno, lo vemos, gracias a Dios, primeramente por la oportunidad y seguimos para adelante con la ayuda de los manejadores. ¿Cómo fue el proceso para poder pelear en el día de hoy? Bueno, fue un proceso, un bandante medio largo, pero con la base del manejador Antonio Tineo y de FinFuan, pudimos estar aquí en esta noche. Sí, vimos que, bueno, no hubo nocaos, sino más bien fue por decisión unánime que ganaste. ¿Qué te decía el entrenador en cada round? No, no, me decía, sigue para adelante, subo la mano, la mano arriba, todo el tiempo firme, los pies, y sube. ¿Sentiste que pegaba duro, que tan difícil te hizo pelear con él porque no pudiste tumbarlo? No, no, sí, cada bolsador pega, todos los bolsadores pegan, con guantes chiquitos que suben arriba, todos los bolsadores que dicen que no peguen porque nunca bolséan, todo el bolsador pega. ¿Qué mensaje tú le mandas a la fanaticada de Frases de Boceo que te está apoyando? No, mi gente, que me sigan apoyando y para adelante, y que el camino se abre puerto todo el tiempo, y nunca se detengan, todo el tiempo para adelante. Muchas gracias.